a orar nuevamente, va a ser una pequeña oración y entramos en el tiempo. Amados y Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, gracias por la alabanza que hemos tenido para ti. Señor, reconocemos tu soberanía, tu grandeza, tu poder, nos deleitamos en ello, Señor. La alegría de nuestros corazones está en haberte conocido, Señor. La alegría de nuestros corazones está en saber, Señor, que tú eres nuestro Señor, que eres nuestro Dios y Salvador. Y con esa misma alegría, Señor, queremos compartir las buenas noticias de salvación a todos aquellos que están dispuestos a oír el evangelio de salvación. Es por eso que en esta noche, Señor, oramos y te pedimos, por favor, que el Espíritu Santo, Señor, esté hablando tanto a nuestros corazones como a los corazones de aquellos hombres y mujeres que aún no se han decidido por él. Que tú, Señor, seas dirigiéndolos por medio de tu Espíritu Santo, enseñándoles el conocimiento, Señor, para que ellos puedan entender que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, la enseñanza o la prédica de hoy le puse Reconócele Ahora. Vamos a hacer una pequeña referencia en cuanto a los soldados romanos de aquel tiempo, porque nos vamos a enfocar un poco en ellos. Y bueno, dirán, pues, ¿qué tiene que ver los soldados con la predicación del evangelio? ¿Cierto? Pero vamos a hacer un pequeño, una entrada. Pensando en los soldados romanos, ellos, los que trabajaban, hacían parte de ese grupo de hombres, ellos compartían todos los derechos que la Roma de ese gobierno ofrecía. Uno de esos derechos era el derecho al culto. Obviamente, ese culto estaba dentro de los estándares que ellos mismos permitían. Es decir, que el mismo gobierno romano permitía a ellos, valga la redundancia, hacer el culto. Aunque también lo que dice la historia es que aún ellos, según el lugar donde estuviesen, también tenían la oportunidad o la libertad de acercarse al dios de esa localidad o de ese punto. También se estudia o se puede observar en la historia que sus dioses, los dioses romanos, para un soldado romano, ellos se acercaban mucho a los dioses que eran dioses que se caracterizaban por tener esos dioses de guerra, aguerridos. Esos dioses que el dios de Hércules, que por su fuerza y todo ese cuento que tenían o que tienen aún los dioses griegos. Entonces, era muy común que estos soldados estuvieran aferrados o tuvieran su confianza sobre este tipo de dioses. Con eso entendemos que al ser ellos soldados, era muy típico que estuvieran al frente de batalla, que estuvieran en guerras, que estuvieran en disputas. Y entonces, esa era la necesidad de acercarse a un dios fuerte, entre comillas. Un dios que les demostrara ese poder en medio de las guerras. Eran dioses, digamos, violentos. Y entonces, estos dioses eran los que les podían mostrar la fortaleza en batalla. Todos estos dioses, para ir redondeando la idea, estos dioses griegos, estaban o aparecen descritos con ciertas características. Algunos con un rayo, otros con un tenedor, un trinche, otros con una lanza, o algunos incluso estaban al lado de animales que caracterizaban su fuerza. Águilas, leones, etcétera, etcétera. Porque todo esto representaba para ellos que ese dios era un dios con el que podían, pues, entrar a una batalla. Sí, esa imagen, imagínate un dios con un rayo. Hombre, nos metemos con lo que sea. O sea, también tenían una centralización los soldados romanos, y de hecho, pues, la mayoría de romanos, tenían también una centralización o un rendimiento de culto al emperador. Muchos hermanos que han estado acá en el púlpito nos han enseñado la palabra a Curios, que es Señor, y esta palabra era rendida a ellos. Estos emperadores llegaban a ser incluso adorados como dioses. Ya, por su estatus, por lo que eran, porque eran gobernadores, y bueno. Entonces, a ellos se les rendía un culto, casi que como a dioses semidioses. Pero pensando en los soldados, los soldados romanos, que es como la breve descripción que hice, en la Biblia encontramos muchos pasajes donde se habla de ellos. Pasajes donde se muestra que ellos actuaron o intervinieron con la persona de Cristo. Muchos de ellos, los vamos a mirar ahora, tuvieron cercanía, casi que frente, frente al Señor. Vámonos, entonces, a enfocar, por ejemplo, en el libro de Marcos, los que puedan acompañarme, en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 39 nos habla de lo siguiente. Y el centurión que estaba frente a él, es decir, frente a Jesús, ya crucificado, y de hecho ya había expirado, viendo que después de clamar, había expirado así, dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Y esta expresión es la que quiero que tengan en cuenta, por favor. Este hombre, estando en la cruz, al ver al Cristo padecer, esta palabra me tocó. Hace algún rato, la tengo ya ahí en caladita, en fuego lento, y me sorprende cómo este hombre dice, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Y uno dice, ¡guau! Este soldado, aquel que acaba de crucificarle, aquel que acaba de de hacer tanta maldad contra nuestro Dios, llega a un punto donde dice, verdaderamente, este era hijo de Dios. Ahora, hago una aclaración. Aunque este soldado reconoce que verdaderamente este era hijo de Dios, la palabra como tal no nos deja ver si realmente él creyó en él como su señor. no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que él vio algo diferente en este Cristo, en este Jesús. Tan diferente que de su boca salieron esas palabras que dijo, verdaderamente, este era hijo de Dios. Seguramente, tanto este soldado, espero que no se me duerman y me llevan el hilo, por favor, porque este soldado, como muchos de los que estaban alrededor de Cristo, muy seguramente no era su primera crucifixión. Es decir, muchas crucifixiones pudieron haber tenido. Unas de tantas y Jesús era otro más en la lista de estos soldados. Estos soldados que tenían la libertad de escoger su Dios aguerrido, que hablaban de un Dios que arrastraba con todo unos dioses furiosos, ¿sí? Pero estos estos soldados crucifixionaron a muchos hombres, pero yo creo que en todas ellas, según cuenta la historia o según podemos ver los relatos de estos hombres, cómo actuaron frente al Señor Jesucristo tan sanguinariamente, sin piedad, flagelándolo, golpeándolo, burlándose de él, y esto indica que eso para ellos era un qué, un común, algo que, otro más para crucificar, otro más para azotar, pero mis queridos amigos y queridos hermanos, ¿por qué este hombre fue diferente? A tal punto que la Biblia relata que uno de estos soldados acostumbrados a matar, acostumbrados a flagelar, acostumbrados a crucificar, dice verdaderamente, o sea, ciertísimamente, o sea, no cabe duda, ahora entiendo, este hombre verdaderamente era hijo de Dios. Lucas, capítulo 3, versículo 14, dice lo siguiente, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Estos soldados le están hablando a Juan el Bautista. Ahora, voy a tomar cinco puntos bíblicos donde podemos observar a los soldados viniendo como interesándose en lo que estaba pasando. En este primer relato hay soldados que ya habían observado a Juan el Bautista. Cristo aún no había sido mostrado. Cristo aún no había sido, eh, aquí ese es el cordero. No. Pero estos soldados ya estaban siendo inquietados, como espero, estemos siendo inquietados nosotros por la palabra de Dios. A tal punto de que vienen y dicen, Juan, bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer? Y Juan le dice, bueno, no extorsionen, no hagan eso, y estén contentos con lo que tienen. Este es un caso, un relato de algunos soldados que están allí con preguntas ya ante Juan el Bautista. Ahora sí, vamos un momento, por favor, ustedes que son unas Biblias muy rápidas, vamos a Mateo, capítulo 8, versículo 5, nos relata de la historia de un centurión, otro soldado. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado se sanará. porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz y esto lo hace. Aquí vemos a un centurión encargado de un centenar de soldados pidiéndole al Señor que sane a su criado. Vuelvo y relato que ellos ya tenían dioses muy fuertes con señales significativas pero vienen a Jesús aquel que tal vez también ya habían escuchado que había sanado a muchos hombres y ese centurión no no sé no tuvo de otra y dijo bueno a mis dioses clamo y tal vez mis dioses no me han escuchado pero he escuchado de aquel y voy a él y viene y le dice señor y lo tiene en gran estima porque le dice no soy digno de que entres a mi casa el centurión me imagino que tenía sobre sí muchas cosas muchas muertes y pensó este hombre realmente es un hombre un hombre bueno y no es digno y no soy digno de que entre a mi casa tal vez desconocería que él era el cristo y de esto de esto ahí vamos enrolándonos tal vez ese hombre desconocía quien era él que él era el cristo esperado y así y así se llama la predica reconócele ahora y Jesús sana a este criado si vamos a Juan capítulo 18 18 me siguen cierto amén por favor yo sé que es venimos un poco cansados pero Juan capítulo 18 versículo 3 nos relata que Judas pues tomando a una compañía de soldados obviamente soldados romanos porque son los que estaban gobernando y algo así de los principales sacerdotes y de los fariseos fue allí con linternas y antorchas y con armas a que fueron a apresar a Jesucristo otra vez vemos como la biblia nos relata que un grupo de soldados viene en este caso no a decirle señor al contrario y a este grupo de soldados viene a decirle estás capturado o te llevamos ante el César o ante el gobernador aquí vemos otro grupo de soldados que estaban delante del señor con una actitud muy diferente a los aquellos que fueron a preguntarle a Juan con una actitud muy diferente a la del centurión que viene a Cristo y le dice señor no soy digno de que entres a mi casa ya estos hombres movidos por ciertas cosas vienen a a a apresar a Jesucristo podemos ir nuevamente a Mateo 27 27 que dice de la siguiente manera entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía mis amigos mis hermanos no fue un grupito fue cantidades de soldados que estuvieron allí lo llevaron a un lugar algo un espacio muy amplio y reunieron a toda la compañía y toda la compañía dice le desnudaron le echaron encima un manto de escarlata hicieron burla de él claro este se llamaba Jesús el rey de los judíos él se proclamaba ser hijo de Dios este hombre se proclama el hijo de Dios y ellos se burlaron de él ay si hubieran sabido quién era él si se hubieran dado cuenta que de aquel que se burlaban era el Cristo el que los creó a ellos mismos si supiéramos nosotros a quienes que estamos rechazando si supieras tú amigo o amiga a quien está rechazando no somos nosotros no es el predicador no es la persona que se para no es la persona que se comparte es Cristo el mensaje es Jesucristo al que te estamos anunciando es a Jesucristo al que te estamos diciendo ven si supieras de quién te estamos hablando si te interesaras realmente por tu alma y supieras que va a haber un momento en que tendrás que reconocerlo quieras o no vamos por un momento a Marcos 15 15 15 porque el tiempo el tiempo aquí en Colombia vuela muy muy rápido Marcos 15 15 dice lo siguiente y Pilato queriendo satisfacer el pueblo le soltó a Barrabás quien entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado y él dice entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio estos bueno aquí relato un poquito más breve lo que acabamos de leer en el evangelio anterior pero dice que fue entregado para que lo azoten ¿quiénes eran los encorgados de azotar? otra vez los soldaditos romanos entonces aquí podemos observar que aparecen en muchas escenas ya lo dije lo más seguro es que estos soldados presenciaron muchas crucifixiones pero hay algo muy interesante estuvieron en muchos momentos de Jesucristo muchos en la línea de tiempo mientras Cristo estuvo aquí humanamente con nosotros estos soldados estuvieron allí pero hay algo que marcó sus vidas y ahora sí rápidamente nuevamente voy a a Mateo 27 Mateo 27 versículo 51 que dice lo siguiente dice y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y la roca se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron y salieron de los sepulcros después de la resurrección después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos dice el 54 el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas temieron en gran manera y que dijeron verdaderamente este era hijo de Dios Marcos 15 33 dice cuando vino la hora sexta cuando Cristo estaba ya en esa cruz vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena y vamos a Lucas 23 23 47 dice cuando el centurión vio lo que había acontecido dio gloria a Dios diciendo verdaderamente este hombre era justo amigos estos hombres estos soldados tuvieron muchas experiencias con Jesucristo estos hombres estos soldados conocieron de nuestro Señor Jesucristo hoy amigos amigas que nos visitan hermanos tenemos el privilegio de exponer y hablar del evangelio de las buenas noticias de salvación y de estar delante de nuestro Señor Jesucristo porque Él está vivo y entender qué pasó con estos soldados porque en las otras eras no hubo una marcación tan profunda como lo hubo en estos tres versículos que acabamos de leer cuando Cristo moría sucedieron señales cuando Cristo resucitó sucedieron señales cuando este soldado en la cruz mira este Cristo dice verdaderamente será el Cristo cuando estos hombres cuando vieron estas resurrecciones y estas cosas que acontecieron dijeron verdaderamente será el Cristo se cumple la palabra de Dios Juan 3 14 15 dice lo siguiente y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que para que todo aquel que en él cree no se pierda hay un momento que si no crees en Jesucristo si partes sin creer en él se pierde para que no se pierda más tenga vida eterna estos hombres en la cruz estos soldados en la cruz pudieron observar a este hombre aunque tenían voy redondeando la idea aunque tenían dioses feroces con espadas con rayos con leones para nosotros Cristo nos relata que es un cordero manso y observan a este hombre que enmudeció que aunque lo flagelaban no decía nada que le pusieron a cargar una cruz muy pesada pero lo que pesaba no era la cruz eran tus pecados y mis pecados cuando estos hombres ven a este maravilloso Cristo cuando dice perdónalos porque no saben lo que hacen mi hermano usted me puede presentar con dioses con rayos y todo esto pero este maravilloso Cristo dio gran testimonio de la humildad de ser verdaderamente el hijo de Dios que vino a rescatar a su pueblo de los pecados que vino a rescatar a la humanidad de los pecados de nuestros pecados solamente en la cruz podemos observar cuál culpable somos nosotros y cuán santo y grande es nuestro Dios si usted viendo la exposición de la cruz en esta noche usted dice bueno Cristo ahora no estoy diciendo que es en sus fuerzas confiamos en que el espíritu de Dios hable a sus corazones para que les dé entendimiento y puedan observar a este Cristo que así como fue levantado esta referencia en Juan 3 aquella vez una serpiente en el desierto era necesario que este Cristo fuera levantado para que todo aquel aún ese soldado mirara a él y dijera verdaderamente este es el hijo de Dios este hombre era hijo de Dios para que usted y nosotros hoy veamos a la cruz y digamos verdaderamente este es el salvador de mi alma hay algo otro que pueda salvarte del infierno hay otro que pueda salvarte verdaderamente si lo hay si conoces de alguno me gustaría discutirlo contigo pero verdaderamente no encontramos en este mundo hombres que hayan venido y hayan transformado como lo hizo Jesucristo por medio de una cruz donde murió por nuestros pecados todos verán al Cristo a través de la cruz solo ven aquí a la cruz puedes encontrar aquí el relato de la cruz y conoce a este Jesús de la Biblia y mira todo lo que hizo por ti y por mí allí en esa cruz consumada fue nuestra redención aquí mismo en Juan 12 32 dice lo siguiente y yo si fuera levantado de la cruz a todos atraeré a mí mismo son palabras de Cristo para ir terminando dice Efesios 2 1 perdón Filipenses Filipenses 2 versículo 9 10 dice por lo cual también le exaltó Dios hasta lo sumo a quien a Cristo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para qué el propósito para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla no algunos de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Apocalipsis y vamos terminando ya con ello dice lo siguiente Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él sí amén uff queridos amigos este versículo es poderoso aun los que lo traspasaron le verán toda generación que ha pasado le verá algunos algunos dicen bueno el infierno es aquí en la tierra y bueno allá con su teoría si esto es el infierno como chévere pero no no te engañen otros dicen bueno el fin del mundo y ya el que muere ya ahí queda todo bueno y si mueres y pasas al otro lado y te encuentras con el Cristo que harás normalmente un hombre vive 80 70 un buen lapso terrenal un buen tiempo para para decidirte por el Señor 80 años digamos para decidir si vives una vida eterna con el Señor o pasas una vida eterna alejado del Señor en condenación no te estoy asustando te estoy llevando a que mires que el Señor nos quiere salvar y no quiere que ninguno perezca sino que todos procedamos al arrepentimiento que es en Cristo Jesús estos soldados reconocieron al Hijo de Dios en la cruz en su resurrección allí veremos y verás tu culpabilidad pero allí mismo encontramos el amor y la redención y el pago que Dios mismo hizo por cada uno de nosotros no estás lejos no estás lejos el mensaje no estás lejos la palabra no estás lejos Cristo como para que alguno de nosotros diga al pasar a la eternidad nunca escuché estaba tan difícil mi Cristo conocer de ti no cerca está de nosotros la palabra cerca está miles de años y la palabra se mantiene generaciones tras generaciones y la palabra se mantiene muchos han querido extinguirla acabarla terminarla pero aún si pudiesen tomar todas las Biblias del mundo y quemarlas todas si tomáramos todos los libros que hacen referencia a ella tanto cristianos como hombres no cristianos lo más seguro es que volviéramos a completarla porque es que la palabra de Dios no pasará cielo y tierra pasará pero su palabra no queridos amigos este es el mensaje este es Cristo al que estamos anunciando en la cruz en la cruz yo primero vi la luz solo en la cruz solo allí en el calvario podemos observar cuán grande amor hay de parte de Dios para nosotros oremos amados y padres te damos gracias por este tiempo señor gracias por el respaldo señor que has dado padre gracias señor por la persona de Cristo Jesús el cual señor siendo igual a Dios no todo no sé no tomo como cosa que aferrarse señor sino que despojándose de todo ello de su deidad de ser Dios se humilló y se humilló señor al tomar forma de hombre de siervo señor para venir y cumplir obedientemente señor esa muerte y muerte de cruz porque ese era necesario señor que pasase era necesario que él padeciese estas cosas por eso señor tú lo has exaltado hasta lo sumo le has dado un nombre que es sobre todo nombre señor para que toda lengua confiese toda rodilla se doble en los cielos en la tierra debajo de la tierra y confiesen que Jesucristo es el señor el Cristo para que confesándole como señor el padre sea glorificado te damos gracias señor en esta noche por cada hombre y mujer que ha venido a este lugar señor si aquí hay hombres que no han recibido mujeres que no han recibido señor de ti te pido por ellos señor oramos por ellos padre para que sea tu espíritu santo tocando sus corazones haciéndoles entender señor que no hay no hay mayor placer no hay mayor cosa señor que venir y reconocerte como pecador señor y saber que encontramos la suficiente gracia para perdón de nuestros pecados una gracia que sobrepasa señor nuestros pecados gracias señor en el maravilloso nombre de cristo jesús amén y amén que el señor les bendiga